Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos raza? ¿Cómo les va? Aquí acompañándoles otro día más en el sur de California. Como siempre llevándoles un update de cómo está el tráfico en este estado de emergencia. Que para mí, hoy se cumplirían ya las dos semanas que el gobierno declaró de emergencia. Pero según las cuentas, según el dato oficial, la emergencia es de 15 días y comenzó el día lunes. O sea que estaría terminando el día domingo que viene. Siento que sí ha logrado lo que querían. Que era que la gente se quedara en casa para ellos prepararse y ver qué es lo que podían hacer acerca de este... Para combatir este virus que estaba pegando, que está pegando. Lo que siento que sí han logrado lo que querían era ponerse, como que dicen ellos, las pilas, agarrar equipo, agarrar todas las cosas que necesitan para combatir una situación en un caso de pandemia. Siento que sí han agarrado todo eso, el sanitizer, el esterilizador, qué otra cosa más podría ser, equipos de hospital. Que eso era lo que básicamente estaban quejándose todos los hospitales de que no tenían suficiente material, suficiente equipo guardado como para combatir un estado en general que todos se hubieran enfermado a la misma vez. También creo que ya hicieron el test que ellos querían hacer con hacer los roll-up para todos los lugares, para todos los distintos pueblos. Aquí en el sur de California se ve que sí está en todas las diferentes ciudades. Poner alerta a todos los diferentes gobernadores y alcaldes, creo que eso ya también lo lograron. Bueno, básicamente ahorita están como un equipo cuando está listo para comenzar el juego. Lo único que están esperando es que den el pitazo, el silbatazo para combatirlo. Se le puede ver al presidente cuando él está dando su mensaje ahí que da todos los días. Ya no se le ve esa cara de preocupación que tenía al principio. Ahora se le ve un poco más calmado. Como que ya tiene al toro por los cuernos. O al menos eso es lo que él piensa que ya está. Porque en estas situaciones yo creo que todo lo que pueda pasar es bien impredecible. Uno no puede decir, él no podría decir que ya está listo. Pero al menos dentro de lo que cabe, las posibilidades que el gobierno pueda tener, creo que sí ya está. En las calles, en las tiendas, es distinta la historia. Tampoco está mal, pero tampoco estamos al cien. O sea, hace falta mucho todavía en las tiendas. En las tiendas todavía uno va y hacen falta cosas. Hacen falta cosas que son necesarias para el diario vivir. E incluso ahorita lo que está escaseando más no se encuentra en ningún lugar. Les digo porque yo he andado de ciudad en ciudad. O sea, son mascarillas de la N95. No hay en ningún lugar. No hay hand sanitizer. No hay clorox. El papel ya ni se lo menciono porque... Pues, para mí no es algo de primera necesidad. Aunque tal vez para otros sí. Pero... Todas esas cosas, lo que es a la población civil, sí nos está haciendo falta. Lo que es comida, siento que no se ha sufrido mucho. Siento que toda la comida sí hay. Ha llegado a los supermercados. Siento que lo que pronosticaron, que tenía pronosticado para... O las proyecciones que tenía la compañía para este mes, sí dieron abasto. Ahora lo que falta es la second wave. La ola que viene después. Porque acuérdense que... En todo sistema, en toda sociedad, todo tiene una proyección. No sé cómo lo hagan las compañías. Hay compañías que lo hacen por seis meses. Hay compañías que lo hacen por un año. Eso quiere decir que la proyección de producción que pudo haber estado afectando esta pandemia, que son por las últimas dos o tres semanas, no nos va a afectar inmediatamente. Nos va a afectar posiblemente dependiendo, como le digo, la producción, la proyección, cómo ellos la calculen. Puede ser que nos afecte en seis meses después del otro. Puede ser que en tres meses en algunos productos. Entonces, pero va a ser una ola. Va a bajar y después va a subir. Ahora, ¿de qué va a depender que suba esa ola cuando las proyecciones para seis meses no lleguen? Si comenzamos a trabajar de inmediato. Si el presidente no pone a trabajar de inmediato, a la gente nos va a afectar más, porque se va a ir alargando. Esa ola, ese pic se va a ir alargando. Ese pic de que se van a acabar los productos se va a ir alargando. ¿Por qué? Porque en este momento solo estamos consumiendo. Pero a lo mejor no estamos produciendo. Por eso es que cuando hizo el estado de emergencia y hay unos ciudades como los californianos declararon el estado también de emergencia que la gente se quedara en casa, se aseguraron que la gente que produce cosas básicas para el diario vivir estuvieran laborando, como por ejemplo los de la agricultura. Las industrias que generan o que procesan comida tampoco han parado. Les digo porque por donde yo voy a dejar un viaje que es aquí por donde yo tengo mi hub, esto es un ejemplo que no quiere decir que eso sea un producto que todos podamos consumir. Ahí hacen burritos empacados. Y lo que me he dado cuenta es que creo que de todas las empresas que hay ahí, que son un montón, estamos hablando de un montón porque es un área industrial, esa empresa es la única que ha estado a diario trabajando. Se puede ver porque el parking lot que tienen ellos de los empleados ha estado hasta el tope todos los días. Todos los días han estado trabajando y se siente el olor de las tortillas, de los frijoles, de la carne, de lo que sea que están procesando. Ustedes saben el olor clásico en una fábrica cuando hacen esas cosas. Se siente, eso quiere decir que ellos no pararon. Eso es bueno porque quiere decir que esa ola de proyección que estaban ellos haciendo para de aquí a seis meses o tres meses o cuatro meses, no sé cuánto puede ser. Les digo, no sé, pero yo sé que sí hay una proyección. No pararon la producción porque no quieren que haya ese valor. No quieren que exista esa ola. Quieren que la línea siga en el mismo nivel. Y yo creo que así han de ver proyectados para todas las compañías. Y es ahí la importancia de que el gobierno reintegre a toda la gente a trabajar. Porque si no comenzamos a producir ahorita vamos a estar sufriendo dentro de seis meses, tres meses, es posible hasta un año. Hay productos que nos pueden venir a pegar duro en el mercado hasta dentro de un año. O sea, por eso es bien importante que volvamos a trabajar, que volvamos a sembrar, que volvamos a las maquinarias, que volvamos a producir esas cosas que los californianos o los americanos están acostumbrados. Así que prepárense que no el volver a trabajar a ustedes les dé una tranquilidad que ya pasó todo. No. No es así. Tenemos que prepararnos porque hemos tenido básicamente dos semanas que el pueblo estuvo estancado, estuvo frozen, estuvo parado, no hizo nada. Eso nos va a afectar. Eso puso atrás muchas cosas. Eso retrasó y no nos va a afectar ahorita porque les digo, ahorita es como que nos estemos comiendo el maíz que sembramos el año pasado. Entonces, para que nosotros podamos comer el próximo año, tenemos que sembrar hoy. Y si no sembramos ahorita, nos vamos a ver afectados. Por eso es bien importante que regresemos a trabajar más que todo que el gobierno abra el estado de emergencia y que las personas vuelvan a volver a trabajar. Darle esa sugerencia al pueblo que van a trabajar, vamos a abrir, no va a haber estado de emergencia, pero toda la gente tiene que usar su mascarilla protectora cuando esté en grupos, tiene que usar esa distancia que ya veo que lo están haciendo. Ayer estuve viendo unos pedazos de que estaba hablando el presidente y sí creo que por ese camino es el que van. Así que para todos nosotros espero que nos acostumbremos a eso, nos acostumbremos y vayamos pensando ya que tal vez en el futuro en vez de andar este ¿qué se puede decir? Unos tisus o algo lo que vamos a tener que andar es unas máscaras desechables para poderlas usar en nuestro sistema de trabajo cuando vamos a estar en compañía de ciertas personas, cuando vamos a tener una reunión, yo sé, se va a ver un poquito raro, pero si esa es la forma que tenemos que hacerlo para reintegrarnos otra vez al trabajo y que la sociedad vuelva a caminar, hay que hacerlo, o sea, no somos los primeros que lo vamos a hacer. Yo no sé si ustedes han visto videos de China, de Japón, no estoy hablando de los videos de ahorita, estoy hablando de videos de 3, 4, 5, 6 años, allá casi la mayoría de la gente anda con mascarilla, en los videos Siempre han dado así, esta vez va a ser nuestro tiempo, esta vez nos va a tocar a nosotros y por qué no, hay que ponerle un sabor especial, digo yo, si nos van a dar mascarillas, bueno no creo que la den, pero si vamos a comprar, hay que adaptarlas a nuestra moda, pueden usar las que a ustedes les guste, pueden comprar con mascarillas con diferentes figuras, diferentes colores, lo pueden hacer match con el tono de la ropa, estaba viendo una foto de la reina de Inglaterra que pareciera que lo hace ella de caché, pero la verdad que si es una buena idea, es una moda que se podría seguir, es un trending que ustedes podrían agarrar, el comprar mascarillas que vayan y que hagan match con su ropa, digo para que le pongamos algo bueno, para que no sea todo aburrido y la clásica mascarilla blanca o celeste que siempre usamos y yo creo que por ese camino vamos, así que hay que prepararnos y hablando ahora si del tráfico, siento que el tráfico este día está normal, siento que esta semana ya al final lo que fue ayer, miércoles, creo que el miércoles, jueves y viernes, ya la gente si se reintegró bastante y la hora por supuesto son las 4.30 minutos a la hora que estoy grabando este video, les decía que la gente si ya se reintegró bastante, se puede ver en los freeways, en la tarde para decirle que ya había hasta congestionamiento en los diferentes freeways, eso quiere decir que la gente ya está trabajando, o se aburrieron de estar en casa o las compañías abrieron o ya se llenaron de esperanza, ya tienen ese, esa razón por qué vivir y decir sabes que esto no se termina aquí, pero tampoco no podemos quedar en casa nosotros, pero yo creo que ya es tiempo que el resto de la industria se una también, siento que con los pasos necesarios a que nos cuidemos, siguiendo los consejos que el sistema de salud nos da, lo podemos hacer y la verdad me alegro, me alegro por todos y gracias a ustedes como siempre les he dicho por ponerse las pilas y seguir las indicaciones que del sistema de salud, ya sea tanto aquí en Estados Unidos, El Salvador, México, Costa Rica, Nicaragua, en los diferentes estados, en las diferentes ciudades de El Salvador, los departamentos, San Vicente, San Miguel, la ciudad de Salvador, Bucatlan, La Libertad, donde sea que estén, gracias por estar cooperando, están haciendo un gran trabajo, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo por nosotros, por el vecino, por las futuras generaciones, es algo que en el futuro cuando den la vuelta atrás y recuerden esto, se van a sentir bien orgullosos de lo que ustedes hicieron, se van a sentir proud, un saludo para todo el gremio del sistema de enfermería, del sistema de salud que trabaja en los hospitales, desde que trabaja limpiando o haciendo sanitizing las áreas hasta el jefe de arriba, los saludos, gracias y ojalá que seamos muy pocos los que tengamos que acudir a ustedes, no es por mala onda, pero ojalá que así sea y si no es así pues espero que ustedes pongan todo su esfuerzo en podernos ayudar a los que tengamos la mala suerte de poder ir a parar ahí por culpa de este virus que se ha desarrollado aquí. Así que los dejo por ahorita en un día viernes 27 de marzo del año 2020 cuando son las 4 con 33, cuídense mucho, chavocito y ahí nos vemos al rato. Bye. Chau.